Bueno, a menos de una semana del plebiscito en el Congreso, aún se debaten algunos proyectos que podrían influir en la redacción de una eventual nueva constitución, esto si es que gana el apruebo. Entre ellos, los escaños reservados para los pueblos originarios o las condiciones para los independientes que deseen formar parte del órgano constituyente. Vamos a analizar los preparativos, los temas que todavía están pendientes y que están vinculados a esta histórica votación, junto a Marcelo Díaz, diputado del Movimiento UNIR. Muchísimas gracias, diputado, por estar con nosotros y muy buenos días. Gracias a ti, buenos días, Carla. Un gusto saludarte. A ver, yo creo que a cualquiera le cuesta entender por qué si el pacto para este plebiscito, para este camino constitucional se firmó en noviembre del año pasado, cuando estamos en la cuenta regresiva. Solo a unos días todavía hay materias que son bien relevantes, muy trascendentales, que están pendientes. Así es, bueno, porque nosotros en el pacto del 15 de noviembre planteamos los asuntos estructurales, es decir, fecha del plebiscito, el plebiscito de entrada, los mecanismos o el órgano constituyente y el plebiscito de salida, pero quedaron algunos pendientes. Algunos de ellos se resolvieron antes del fin del año pasado, particularmente el tema de la paridad, pero quedaron pendientes la definición de los escaños reservados, más bien cuál es la modalidad del mecanismo, y la semana pasada mejoramos las condiciones de participación de los independientes. En materia de participación de independientes, yo creo que falta muy poco, la Cámara ya lo aprobó, falta el Senado, probablemente sobre eso tengamos una legislación muy pronta, pero donde hay más preocupación por la falta de acuerdo de la mesa técnica, especialmente en el tema de los escaños reservados a los pueblos originarios. Nosotros consideramos que esos escaños reservados tienen que permitir que estén todos los pueblos originarios representados, tienen que ser escaños supernumerarios, es decir, agregarse al número de convencionales que van a ser elegidos de ganar la Comisión Mixta, sería 155 más los escaños reservados, pero hemos tenido mucha resistencia a la derecha, y yo creo que a la derecha le cuesta entender que esta es una oportunidad para comenzar a saldar una deuda histórica, ancestral que tenemos con los pueblos originarios, y que el hecho de que estén sentados, representados directamente por representantes, a dar la redundancia, de estos propios pueblos, es un punto de inicio muy positivo para comenzar a saldar esa deuda que tenemos con los pueblos originarios. ¿Qué parte de la realidad social que tenemos? Sí, pero ¿cuál es la piedra de tope? En este caso usted dice, la derecha no se convence o no está tan dispuesta, el problema es que no quieren escaños reservados o quieren que esos escaños reservados estén dentro de los 155 cupos de quienes serían aquellos que redacten esta nueva Constitución. Exactamente, esa es una de las diferencias, el segundo es el número, nosotros hemos planteado un número que permita que se mantenga la paridad, que es una de las cuestiones que hemos conquistado en el proceso constituyente y que probablemente uno de los hitos más relevantes de este plebiscito y de este proceso constituyente va a ser la primera Convención Constitucional de la Historia de la Humanidad, no solamente de Chile, que nunca la ha tenido por lo demás, en el que un órgano constituyente va a estar integrado por igual número de hombres y mujeres, y nosotros queremos que eso se mantenga. Diría que básicamente esas son las dificultades y yo espero que haya sensatez y podamos tener ese acuerdo lo antes posible, porque de hecho ya para el domingo no va a haber acuerdo. Y hablaba el otro día con algunos representantes de pueblos originales que nos dicen que van a ser convocados al plebiscito sin saber cuál va a ser la representación de estos pueblos originales en órgano constituyente. Tenemos tiempo, porque los convencionales se eligen en abril del próximo año, pero eso no significa que tengamos que darnos todo el plazo, sino ojalá arribar pronto un acuerdo de manera tal que nuestros pueblos originarios entiendan que hay un mensaje del conjunto de la sociedad y que este es un momento para iniciar la resolución estructural de la presencia de los pueblos originarios en la conformación de la sociedad chilena o de esta sociedad plural, porque por eso estamos hablando de pueblos originarios. Yo espero insisto que haya sensatez, que haya cordura, que haya buen criterio para entender que esto es un punto muy importante. Ya, pero diputado, ¿esto puede ser un desincentivo para que personas pertenecientes a pueblos originarios voten el próximo domingo o para que más gente vote por la convención constitucional en vez de la convención mixta? No, por el contrario, yo creo que puede ser un desincentivo para que algunos voten, pero la semana pasada hubo una reunión, yo fui contactado por el alcalde Millabur con todos los jefes de los partidos políticos para plantear este punto y para poner las alarmas respecto del retraso que había en este acuerdo. Y ahí todos los partidos políticos expresaron y expresamos en nuestra disposición a avanzar en esto. Y en segundo lugar, creo que por el contrario, esto lo que hace es reforzar la convención constitucional porque es la que permite efectivamente que tengamos paridad, es la que permite que efectivamente tengamos pueblos originarios. La mixta es un problema estructural. La mixta se compone en la mitad por los actuales parlamentarios o parlamentarios actualmente en ejercicios designados por el propio Congreso. Es decir, hace mucho más difícil, toda vez que la mitad ya es un cuerpo predeterminado, que tendrán que salir de los 155 diputados y los 42 senadores en ejercicio, por tanto hace más difícil que en la otra mitad se puedan incorporar escaños reservados al interior de ese propio 50%. Yo creo que la fórmula que permite que haya paridad y al mismo tiempo escaños reservados con paridad es la convención constitucional. Y creo que eso los representantes de los pueblos originarios lo tienen muy claro y espero por eso que se manifiesten muy favorablemente a favor de la convención constitucional y no de la convención mixta. ¿Qué va a pasar con la discusión sobre los independientes, diputado? Porque aquí una, me imagino, de las expectativas que tiene la ciudadanía es que muchas más personas de a pie, por decirlo así, ciudadanos que no cuentan con la venia necesariamente de un partido o de una organización, que no tienen como la cuña, el pituto, si uno quiere, pueda llegar a estar en este órgano que va a redactar, si es que gana la prueba, la nueva constitución. ¿En qué va esa discusión? ¿Por qué ha costado tanto abrir esas vías de participación para independientes? ¿Es que los partidos no quieren renunciar a su poder? ¿Es que los partidos quieren manejar necesariamente ese órgano que redacte la constitución? No, fíjate, yo no tengo hasta esa lectura. La semana pasada aprobamos en la Cámara de Diputados bajar lo que ya habíamos establecido como requisitos mucho más asequibles para independientes, es decir, del número de firmas hemos llegado a un 0,2% para una candidatura individual, eso es la mitad de lo que habíamos acordado en diciembre, es decir, se bajan aún más las barreras para listas de independientes que hoy día, por ejemplo, para elegir diputados o diputadas o senadores o concejales o lo que sea, no se permiten las listas de independientes. No solamente se permiten, sino que además se bajó el requisito a 0,5% de firmas respecto de la última votación. El único punto donde nosotros tuvimos una diferencia con el resto de las fuerzas políticas como Frente Amplio es que nosotros éramos partidarios de permitirle a los independientes no solamente que pudieran hacer pactos entre sí, sino que además pudieran pactar con partidos políticos. Eso se rechazó en la Cámara de Diputados. El proyecto está en el Senado, nosotros esperamos que ojalá esto se reponga, pero si no se repusiera, para ser bien franco que ocurra, lo que habremos aprobado y probablemente esto va a suceder la próxima semana, es una legislación que permite y favorece la participación de los independientes, con requisitos mucho más bajos que los que requieren hoy día para ser candidatos diputados, con la posibilidad de que hagan listas entre ellos y que pacten entre independientes. Pero al mismo tiempo creo que hay otro desafío, y nosotros al menos en el Frente Amplio lo hemos asumido, y es que hay que abrir las listas de los propios partidos políticos para que puedan ir independientes. Nosotros estamos en la búsqueda de candidatos y candidatas del mundo social que puedan ocupar espacio en nuestras listas. Porque es fundamental que la Convención Constitucional sea diversa, y diversa no solamente en términos políticos, sino también de representación social, territorial, cultural. Y un tercer punto que lo planteamos ayer como Frente Amplio, hicimos una invitación al conjunto de la oposición, pero también a fuerzas sociales, es que independientemente de cuánta participación de independientes hay en la Convención Constitucional, van a ser 155 o 178 ciudadanos y ciudadanas redactando la Constitución, pero eso no basta. El reglamento de la Convención Constitucional tiene que contemplar mecanismos de consulta ciudadana, de diálogo, de audiencias públicas, de recolectar opiniones entre los ciudadanos, como lo hizo Brasil cuando tuvo su constituyente, o Islandia que recogía incluso opiniones a través de Twitter. Es decir, no solamente la legitimidad del proceso está dada por la elección directa de los convencionales y las convencionales, sino también porque esta convención sea capaz de abrir el proceso durante el tiempo que tiene mandatado para elaborar la Constitución a escuchar al resto de los chilenos, porque no van a ser 18 millones de chilenos sentados en la mesa redactando la Constitución, son un número determinado, pero puede haber procesos de escucha ciudadana muy activa, como por ejemplo lo hicimos con el encuentro local autoconvocado en el gobierno de la presidenta Bachelet y otros mecanismos más. Eso es lo que nosotros estamos planteando para que la convención y el proceso constituyente tenga la mayor legitimidad, la mayor participación y por cierto la mayor representatividad. Ahora, usted me habla del reglamento, que son como las reglas también con las que va a deliberar este organismo, el cómo se van a aprobar también cada uno del articulado, hay una discusión respecto de los dos tercios, si esto debe ser en las comisiones, si es que se hacen comisiones o cuando se pase al plenario y en las comisiones con mayoría simple, ni siquiera está claro si va a haber comisiones, estas son como propuestas en el fondo. ¿Cuánto debería estar ese reglamento? Porque hay países a los que el puro reglamento les ha tomado, no sé, muchos meses y acá se está pensando en que sean nueve meses para redactar la nueva constitución, pero ¿qué pasa si ese reglamento se empieza a demorar, a demorar, a demorar? El proceso se puede ir como eternizando o ampliando en el horizonte de tiempo, ¿no? El reglamento efectivamente, Carla, es un desafío, por eso es que ahí me llama la atención y me preocupa que la derecha intente poner debates que fueron zanjados del 15 noviembre pasado. Ellos plantearon ahí la tesis de que al final de la discusión se aprobara por dos tercios del texto y eso fue descartado explícitamente, explícitamente durante la conversación, de hecho no está, lo decía el abogado constitucionalista Javier Couso en una entrevista, en una columna, eso no está ni en la constitución ni en la reforma que hicimos para la constitución. Lo que se acordó es que cada norma debe ser aprobada por dos tercios. Entonces, hay aquí una exigencia de responsabilidad democrática. Si alguien quiere bloquear el proceso constituyente, claro, puede eternizar la discusión sobre el reglamento y puede inventarse trucos para conseguir aquello que no consiguió el 15 de noviembre, que es, por ejemplo, esta exigencia de que haya un poder de veto al final de una minoría que diga mire, es que al final tiene que aprobarse la convención por los dos tercios. Yo veo a la derecha, a un sector de la derecha, al más partidario del rechazo en esta tesis y yo creo que sería tremendamente irresponsable e imprudente intentar bloquear el proceso constituyente en la elaboración del reglamento. Yo espero, porque la convención tiene nueve meses prorrogable por tres, es decir, tiene un total de doce meses para elaborar el texto constitucional. Yo espero que el reglamento no tome más de 30, a lo más 60 días. El reglamento es muy importante y puede tomar ese tiempo, pero todo va a depender de la voluntad con lo que los distintos actores lleguen a la convención. Si alguien llega a intentar hacer fracasar el proceso, no le quepa duda que eso va a tener costos muy irreparables para el sistema democrático chileno. Diputado, pero ese reglamento lo va a fijar este organismo de manera independiente, ahí los partidos no van a tener un rol, porque podría quedar un reglamento que se aleje de lo que se acordó ese 15 de noviembre y ahí es cuando algunos saltan y dicen es que se está desnaturalizando el acuerdo, es que no fue lo que nosotros dijimos. ¿Hasta qué punto los partidos le van a ceder total autonomía a esta convención constitucional para que pueda redactar su propio reglamento? Es que la tiene, tiene total autonomía para redactar el reglamento y para aprobarlo. Aunque contraviniera el acuerdo del 15 o va a estar obligado a incorporar el acuerdo del 15 sí o sí. No, no está obligado a incorporar el acuerdo, está obligado a respetar las reglas de la Constitución, la reforma a la Constitución que hicimos en diciembre. Ese es su mandato, eso fija, por ejemplo, cuál es su competencia, su plazo de duración, el número de sus integrantes, sus facultades, los límites y también mecanismo de solución de controversia que está entregado a tres ministros o ministras de la Corte Suprema cuando hay divergencia. Ahora, evidentemente, ya se están trabajando en propuestas de reglamento para no llegar a partir de cero. Ahora, ¿quiénes van a tener que defender esas ideas y proponerlas en la Convención? Son los convencionales y las convencionales. Los partidos políticos van a tener representantes ahí y ese es su canal. Pero espero que sea una Constitución diversa, una Convención diversa para que haya otros actores que lo planteen. Pero los límites de la Convención Constitucional están fijados por la reforma constitucional que habilita este proceso constituyente, que da luz verde a este proceso constituyente. Por lo tanto, yo no veo que haya ni colisión ni posibilidad de invadir las atribuciones de la propia Convención, ni conflicto entre partidos políticos, entre el Congreso y la Convención Constitucional, porque las tareas de cada uno están definidas en la propia reforma que permite que estemos convocados este domingo a un plebiscito constitucional. Diputado, hablábamos recién de la participación de independientes. Uno a veces lee el diario y ve que hay partidos políticos que están pensando postular como constituyentes para cualquiera de las dos fórmulas, incluso para la convención mixta, digamos, porque habría que elegir la mitad. Por ejemplo, alcaldes que ya no pueden ser electos, gente que fue parlamentaria y que hoy día ya no lo es, gente que ha pertenecido tradicionalmente de alguna manera a la política y que hoy día está sin un rol o con otro tipo de rol. ¿A usted le parece que eso sería deseable o realmente quienes tienen que llegar a este organismo son personas que no conozcamos tanto, que no hayan tenido una connotación pública tan relevante en los últimos años y que no busquen seguir en política porque no van a tener otro cargo? No sé si me explico. Perfectamente. A ver, es un derecho. Cada partido puede presentar a quien cumpliendo los requisitos para ser candidato estime conveniente. Eso yo no lo puedo objetar, son las reglas del juego. Pero creo que es deseable avanzar en la renovación del elenco dirigencial de Chile. Por eso nosotros tuvimos a favor del límite de la reelección. Por eso nos opusimos a este proyecto que acababa con las inhabilidades y creaba el jueguito de las sillas municipal donde se cambiaba cada uno de cargo cuando le daba la gana. Lo que no significa muerte civil, es decir, alguien que ha participado activamente en la política tiene derecho a seguir participando. Pero creo que los partidos políticos, los movimientos, y nosotros estamos en eso como movimiento unir, buscando abrir los espacios que vamos a tener en nuestras listas electorales para dirigentes sociales, para dirigentes culturales, dirigentes gremiales, dirigentes y dirigentes. Es decir, tratar de que nuestras listas estén impregnadas del espíritu de cambio de la sociedad chilena. Que la convención constitucional sea lo más próximo y lo más cercano a la realidad de Chile. Y que si bien haya, por cierto, representantes de los partidos políticos porque la idea es fortalecer la democracia, no debilitarla, y lo que hay que hacer es mejorar la política, no anularla ni eliminarla, que la convención le dé una señal a la sociedad de que hay voluntad de cambio, y ese cambio también tiene que ver con nombre y con rostro. Yo entiendo que aquí hay estrategias electorales de partidos que dicen, bueno, si yo llevo de cabeza de lista a un hombre conocido, tengo posibilidades de arrastrar más. Bueno, eso es razonable que algunos lo piensen, pero al menos nosotros desde el Frente Amplio y desde el Movimiento Unir en particular, vamos a hacer un esfuerzo por renovar nuestros liderazgos y de proponer dirigentes y dirigentes o líderes o lideresas que den señal de cambio, que empaticen con este anhelo de cambio que la sociedad nos está planteando en todos los niveles. Bien, pues diputado Marcelo Díaz, nos vamos a quedar atentos a ver cómo se zanjan estos temas que están todavía pendientes cuando estamos ahí nomás con el plebiscito a la vuelta de la esquina, así que ojalá que se logren los consensos para darle certeza a un proceso que es tan relevante como este. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Gracias, Carla, muy buenos días. Nos vemos. Vamos a ver.